Hola autores, vamos a desarrollar el banco de preguntas de anestesiología correspondiente al nivel avanzado. Las siguientes constituyen indicaciones para practicar una traqueotomía excepto las traqueotomías y en general los accesos quirúrgicos a la vía aérea incluyendo las cricotirotomías están indicadas sobre todo cuando hay ya sea una intubación prolongada o en todo caso cuando hay obstrucción alta de la vía aérea, es decir, obstrucción a nivel por encima de la zona de los anillos traqueales, estamos hablando a nivel de la glotis, de la faringe, la laringe, etcétera, cuando hay imposibilidad de que ingrese el aire, ¿cierto? Los tétanos, el crubi y demás pueden generar edemas laringios importantes, el coma también, en el coma hay muchas veces una intubación prolongada, el trauma laringio es una región alta, pero el asma bronquial no es una obstrucción alta, es una, es un proceso inflamatorio de las partes distales del árbol respiratorio, entonces no corresponde, este es el excepto. Muy bien, en todos ellos se pueden hacer traqueotomías, por alguna u otra razón, es verdad, quizá en algunos sean cricotirotomías que es la otra alternativa, pero el asma bronquial no se resuelve con traqueotomía, probablemente tenga que intubarse o tener que tracotomizarse, es verdad, pero no para solucionar la obstrucción, sino para solucionar la insuficiencia respiratoria probablemente, y lo más seguro es que en situaciones severas tenga que intubarse sobre todo. Asma bronquial. No olviden que los accesos quirúrgicos a la vía aérea incluyen estos de acá que están entre el cartílago tiroides y cricoides que se llaman cricotirotomías, y los accesos entre el segundo o tercer anillo traqueal, o pueden ser un poco más abajo también, se denominan traqueostomías, ¿ok? La principal indicación de las traqueostomías es la intubación prolongada, y la principal indicación de la cricotirotomía es la obstrucción de la vía aérea superior, ¿ok? La complicación más común de las traqueostomías son las estenosis traqueales, y de las cricotirotomías son las lesiones de las, de la glotis, a nivel de las cuerdas vocales, lesión de la glotis, y estenosis en el caso de la traqueostomía. Anestésico que causa aumento del metabolismo del oxígeno cerebral. Para que haya aumento del metabolismo del oxígeno cerebral tiene que haber un aumento del flujo sanguíneo a nivel cerebral, y de estas, la que genera aumento del flujo sanguíneo es la que quetamina. La quetamina genera aumento del flujo sanguíneo, por eso que eleva también la presión intracranial, eleva la presión arterial, a diferencia del propofol, que es su antagónico, que disminuye el flujo sanguíneo, por lo tanto disminuiría el metabolismo del oxígeno, disminuye la presión intracranial, disminuye la presión arterial. Los similares al propofol, como los barbitúricos y eso, también tienen un efecto muy similar al del propofol. Entonces, de estas claves, la que genera un aumento del metabolismo, y es muy característico, además de la anestesia disociativa que suele generar, es la quetamina. Muy bien, quetamina. Y en el caso de la lidocaína, tiopental y morfina, en realidad, unos más que otros, algunos con un mínimo efecto, pero pueden más bien disminuir el flujo sanguíneo cerebral. En una paciente con diagnóstico de placenta previa, con sangrado activo, que será sometida a una cesárea de emergencia con anestesia general. No olviden que si tiene placenta previa, sangrado activo, esta paciente tiene alto riesgo de generar shock, un shock hipovolémico, ¿cierto? ¿Por qué? Por la pérdida sanguínea. Por lo tanto, si ustedes les dan fenobarbital, propofol, vidazolam, fentanilo, todos ellos tienen como efecto una disminución de la presión arterial. Va a ser general la anestesia. Sobre que ya la paciente está en shock y ustedes le van a dar un anestesio general, le van a disminuir más la presión. Lo que conviene acá es darle un fármaco que eleve la presión arterial. Y saben que la quetamina eleva presión arterial, eleva presión intracraniana, eleva presión intraocular, eleva el flujo sanguíneo cerebral, etc. Pero nos interesa sobre todo esto. Esto aumenta la frecuencia cardíaca y demás. Sería el fármaco que cause menos efectos adversos. No que sea lo mejor lo indicado necesariamente, pero es lo que generaría menos probabilidad de shock. ¿Ok? Hasta que puedan manejar la bulemia, la pérdida sanguínea y se haya podido realizar la extracción del feto. ¿Ok? Muy bien. El problema del midazolam, propofol, fentanilo, es que disminuyen la presión arterial. Por eso tienen que ser usados con mucho cuidado. Ahora, no es que estén contraindicados. Pueden usarse, pero con las consideraciones que la paciente podría complicarse más. ¿Ok? O con más probabilidad. Quetamina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!